La seguridad en contextos cloud ha tenido una doble vertiente desde el principio. Por un lado, es una de las principales barreras para muchos organismos y empresas a la hora de optar por despliegues públicos, ya que se percibe que en este tipo de entornos los riesgos son mayores, debido fundamentalmente a la pérdida de control sobre la infraestructura tecnológica. Pero por otro, el nacimiento del modelo de Security as a Service, es decir, de empresas que proveen servicios relacionados con la seguridad, como sistemas de gestión de identidad, antivirus o sistemas de detección de intrusos, puede ser una gran oportunidad para mejorar la seguridad de muchas compañías. En la actualidad, muchos productos y desarrollos típicos del entorno de la seguridad informática se están transformando en servicios. Gracias al paradigma cloud, pueden ser consumidos de manera flexible y escalable por los clientes. Así, estos tienen la posibilidad de acceder a soluciones que no estaban disponibles para ellos con el modelo tradicional, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, la cuestión esencial es, ¿qué cambia en un contexto cloud? Intentando responder a esta pregunta, diremos que clientes, administraciones públicas y gobiernos, proveedores y distintos organismos de estandarización y certificación, han identificado importantes diferencias del contexto cloud frente al modelo tradicional. En primer lugar, encontramos la pérdida de control sobre activos, como datos, aplicaciones, sistemas de información o procesos, que provoca la externalización. En este sentido, preocupa mucho la confidencialidad, pero también la disponibilidad. También está la posible cautividad de los proveedores escogidos, la ausencia de estándares específicos para cloud, la ausencia de metodologías de auditoría y de certificaciones para este tipo de entornos, y las vulnerabilidades específicas que se asocian al paradigma. Estas se relacionan con tres aspectos fundamentales. La necesidad de conectarse con los servicios contratados utilizando internet, el acceso a estos servicios a través de una interfaz web, y la necesidad de establecer una relación de confianza con un agente externo, tanto del cliente hacia el proveedor, como del proveedor hacia el cliente. Hay que tener en cuenta que los dos podrían abusar de esta confianza. Normalmente, los proveedores cloud destacan como sus puntos fuertes en lo que se refiere a muchos factores como la seguridad, la especialización de su personal, la incorporación inmediata de las últimas tecnologías y contramedidas existentes, la disponibilidad de gran cantidad de recursos, el cumplimiento de diferentes normativas y certificaciones, la automatización de muchos de los procedimientos de seguridad y de otros aspectos igualmente importantes, que, en muchos casos, las empresas e instituciones que contratan a estos proveedores no pueden cumplir con soluciones tradicionales o in-house. Sin embargo, a estas empresas u organizaciones les preocupa la complejidad de la gestión de los grandes centros de datos de los proveedores, esencialmente cuando existe un modelo de multitenancy que hace que sus datos, procesos, aplicaciones y sistemas convivan con los de otros usuarios sobre las mismas máquinas físicas. Como decíamos antes, también les preocupan los riesgos que añade la utilización de Internet al paradigma, ya que no se pueden utilizar esquemas de seguridad basados en la protección del perímetro, como se hacía hasta ahora. Además, en la mayor parte de los casos, preocupa enormemente la pérdida de control sobre la infraestructura TIC de la organización. Esta pérdida de control implica que los clientes dependan en gran medida de los proveedores para garantizar la seguridad de sus sistemas. En resumen, normalmente surge multitud de dudas en los clientes. ¿Están protegidos suficientemente los centros de datos de mi proveedor? ¿Cómo me protejo de los fallos de los sistemas de mi proveedor? ¿Cómo gestiono el control de acceso? ¿Y los distintos niveles de permisos? ¿Cómo me comprometo a cumplir con regulaciones y normativas si estoy externalizando? ¿Mis aplicaciones y procesos están protegidos en un entorno virtualizado? ¿Puedo confiar en los interfaces y APIs proporcionados por mi proveedor o por terceros? ¿Cómo aseguro la integridad y confidencialidad de mis datos si pierdo el control sobre ellos? En la actualidad, se está trabajando mucho en responder de manera satisfactoria a todas estas preguntas. Lo que debe quedar claro es que no son retos exclusivos de los proveedores, ya que en muchos casos, su solución depende exclusivamente de los clientes o, como mínimo, de la colaboración que establezcan con los proveedores. Hay que tener en cuenta que la seguridad en entornos cloud es soportada en la actualidad por tres pilares básicos. La utilización de protocolos de red seguros, la encriptación de datos a diferentes niveles y el uso de sistemas de gestión de identidades y control de accesos. Y en cada uno de estos aspectos, las dos partes deben cumplir con su papel correctamente, desplegando las contramedidas adecuadas y desarrollando las políticas que regulen su correcta utilización. ¡Gracias! ¡Gracias!